El mejor de los gachos, vamos a ver lo que es Ya tienes 18, entonces estás en ley Quiero acoparla en tus montañas de calle Que le vayas a los 16, ok Si me supongo que sepa venir ayer Quiero una mujer, quiero una mujer que sea muy especial Quiero que no te vayas a la universidad Quiero que no vives, que no quiero, que no te vayas a la universidad ¡A la voz! Wow, this is insane This is insane I love you I did it by myself as well Pero look at this She made it by herself That's fucking legendary Almost like fine that I did it by myself I love you